En tu escuela de Rosado Todos pegados Porque no hay revolución ¡Auxilio! ¡Prepárense, para! ¡Ajúte! ¡No! ¡No! ¡Ajúte! ¡Ajúte! ¿Tú lo mandaste a agacharte? No ¿Te agacharon todo? ¡Sí! ¡Ajúte! 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 ¡No se pueden separar! ¡Ustedes lo de último... ¡Comen los moos! ¡Ajúte! 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 ¡Gracias! ¡Cállate conmigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quédate! 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 ¡Alto de , ¡Ambiego! ¡ Lupin! ¡Ambio! ¡Muy bien! ¡Gracias!